Hola que tal a todos, hoy les vamos a hablar de heridas en cirugías que no se curan y vamos a ver que pasa hay generalmente dos cosas que pasan, o el perro tuvo una infección o el perro tiene rechazo al material de sutura o al material con el que cerraron la piel y no se está cerrando hay una tercer causa pero es menos común que es una coagulopatía, que significa esto, que su sangre no coagula bien la sangre, hagan de cuenta que es como el cemento del cuerpo cuando hay una herida hace una costra, tapa, tapó un plaquetario, tiene unas cosas que se llaman plaquetas y factores de coagulación que hacen que la sangre sea como chiclosa y después haga una costra y tape y ya después el cuerpo se remodela hace una cicatriz, etc, etc, hay veces que tienen una deficiencia en esta coagulación y van a tener problemas al cerrar heridas, pero es muy raro, entonces tenemos tres rechazo a la sutura, infección o coagulopatías ¿qué se hace? pues se revisa al animal, para definir más o menos en un examen físico hacia qué nos estamos enfrentando, si se tiene sospecha de coagulopatía se hace un examen de sangre rapidísimo y uno de tiempos de coagulación y se determina si tiene coagulopatía o no para las infecciones y los rechazos a las suturas es un poco más sencillo se llega a ver mucho en el examen físico y el tratamiento no es tan complicado, no es tan peligroso lo más peligroso es que esa herida se abra, se rompan las suturas la perra se esté lamiendo y tengamos una eventración o algo más feo pero normalmente las infecciones y los rechazos a la sutura si van al veterinario rápidamente se solucionan rápido no dejen pasar el tiempo, esa herida no va a cerrar sola si está supurando mucho, si tiene mucho líquido después de tres días si no ven que cicatrice para nada, si está sacando líquidos amarillentos, verdosos, si la herida huele mal, se ve mal vayan al veterinario, si está muy inflamado igual, vayan al veterinario es un problema fácil de resolver, llega a ser tardado pero no peligroso no le pongan menjurges ni cosas raras a las heridas quirúrgicas deben ser tratadas en el consultorio es muy común que una herida, por ejemplo una cirugía de campaña de esterilización de bajo costo esas gratuitas se infecte porque no le tienen los cuidados adecuados en casa se lame el perro, otro perro ahí lo lame se está rascando, se infecta y es algo fácil de tratar en un consultorio normalmente mal hecho, la gente trata de tratarlos en su casa y le ponen miel, le ponen agua oxigenada le ponen alcohol, le intentan poner toques de violeta y agravan más las cosas amigos se tenía que decir, lo agravan un montón no le echen menjurges raros a menos que se los indique el veterinario entonces vayan al consultorio es cosa de normal, la mayoría de las veces que me tocan infecciones por ejemplo de esterilizaciones gratuitas en centros de salud a los 3 días ya están bien la más que me ha tardado ha sido una gatita que se tardó 15 días pero ya estaba muy, la infección estaba muy diseminada de hecho tenía peritonitis pero salió con medicamento entonces si puede tardar un poquito que tanto, no le echen nada a la herida llévanla al veterinario él les va a decir que tienen que hacer y seguramente les va a cambiar los antibióticos que está tomando el paciente nos vemos, hasta la próxima hay muchos me preguntan, ¿qué antibiótico? pues el que médico diga amigo no automedican a sus animales por favor ahora sí, nos vemos